Marina tiene que nacer con eso, solamente con el tiempo te vas perfeccionando y con la técnica y el trabajo que hace una academia es como las niñas poco a poco llegan a cumplir sus sueños y sus metas relacionadas con el arte. Muchas gracias por estar aquí, es para nosotros un placer de verdad ver el teatro casi lleno y año por año estar contando con su presencia para nosotros es algo muy importante. Sé que esto es un trabajo difícil y no solamente es un trabajo propio tengo todo un equipo de trabajo que es el que me respalda y en nombre de ellos también les doy las gracias gracias a mis papás, gracias a mis amigos y gracias a las niñas que realmente día con día me llenan de energía, de entusiasmo y es hoy por hoy que estamos aquí parados y estamos a punto de mostrarles el trabajo. Ok, muchas gracias, esta es la tercera llamada, comenzamos. Aplausos 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 Aplausos